¡Suscríbete al canal! Sin invadir con tu olor me tocaste y ya sabías que en tus redes yo caía No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa que ya no lo llegues más, pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas, nadie más Nadie más Ya no hay sueños rosas, no Cada día hay más tristeza Que lejos estoy del cuento Ni príncipe ni princesa Quisiera escuchar tu voz Diciéndome con amor Que querés estar conmigo Pero es solo una ilusión No te importa que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa No te importa Y ya no lo niegues más Pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas Nadie soy Extrañando tus besos Y pensando solo en eso Que no me dejo olvidar Que esta es mi vida Extrañando los días De los que me querían Y yo era tu amor No te importa No te importa Que me muera de dolor, que te mire y sienta que hoy sos el hombre de mi vida No te importa Y ya no lo niegues más Pues no me puedes cuidar Nadie cura mis heridas Nadie es más Nadie es más Nadie es más